Bien, ahora vamos a empezar con el método de Frobenius para solución en serie de potencias de ecuaciones diferenciales. Terema de Frobenius dice, si X es igual a X sub cero, un punto circular regular, de una ecuación diferencial uno, que nos referimos a una ecuación diferencial con coeficientes variables, existe al menos una solución de la forma. Y es igual a X menos X sub cero, un punto singular regular, a la R, multiplicado por una serie de potencias, o coeficientes a sub n, centrada en X sub cero. Si nosotros metemos este factor X menos X sub cero a la R, a la serie, pues como tienen igual base, se pueden sumar n más n. Nos quedaría de esta forma la forma de la solución de nuestra ecuación diferencial. Alrededor de X sub cero, punto singular, regular. Donde el número R es una constante determinada. Ahora este valor R entra en ese área. Hay que determinarlo. La serie convergerá, al menos a algún intervalo, entre cero y R. Alrededor de X sub cero. El mecanismo para resolver esto es similar para los puntos ordinarios. Solamente que ahora tendremos a R dentro de nuestra ecuación. Recortemos también el punto singular regular. Tenemos que determinarlo. Determinar si X sub cero es un punto singular regular. Entonces veamos el primer ejemplo. Bueno, veamos este primer ejemplo. Y determinemos si X igual a cero es un punto singular regular. Vamos a determinar eso. Entonces, si llevamos la ecuación a la forma estándar, sería de la siguiente manera. Y vi prima más 2 menos X sobre 4 por X, perdón. Por 4 menos X. Y prima más 4 sobre X por 4 menos X, Y igual a cero. Y obsérvese que X igual a cero es un punto singular. No es un punto singular, es un punto singular. Entonces, ocupamos determinar si es un punto singular regular para determinar una solución en serie de potencias por el método de Frogenius. Entonces, vamos a encontrar este P mayúscula, véase. Entonces, con P minúscula nos quedaría de la siguiente forma. Igual a P mayúscula. Multiplicado. Por X menos cero sería por X. Entonces, aquí se cancela esta X con esta X. Se cancelan. Entonces, esto nos da igual a 2 menos X entre 4 menos X. Voy a hacer la conclusión de un solo también para Q. Miren, Q minúscula de X sería igual a Q mayúscula. Sería todo esto. Multiplicado por X menos cero al cuadrado. Sí, quería X menos cero al cuadrado. Pero esto sabemos nosotros que es X al cuadrado. Entonces, aquí se va a cancelar con una X de acá. Entonces, Q minúscula nos va a quedar 4X sobre 4 menos X. Por lo que, en conclusión, diremos de qué tanto P minúscula y Q minúscula son... Lo voy a decir, no. P minúscula y Q minúscula son analíticas en X igual a cero. Entonces, X igual a cero es un punto... Igual a cero es un punto singular regular. Por lo tanto, existe una solución en serie de potencias por el método de Frobenius para esta ecuación diferencial. Alrededor de X igual a cero. Bueno. Vamos a determinar ahora la forma de la solución. Según el método de Frobenius, el teorema se nos propone de la siguiente manera. Y igual a X menos cero a la R de la sumatoria desde N igual cero hasta infinito de C sub N. Yo usaré C como coeficiente de X menos cero a la N. Pero bueno, esto lo podemos simplificar. Esto es igual... Esta X a la R puede entrar acá. Y me quedaría X a la N más cero. Esto es igual a la sumatoria desde N igual cero hasta infinito de C sub N de X a la N más R. Si derivamos con respecto a X, Y prima sería igual a... Siempre la sumatoria desde cero... De C sub N de... Ahora derivamos con respecto a X. Nos quedaría aquí N más R. N más R a la X a la N más R menos U. Y como tenemos una segunda derivada, hay que derivar dos veces entonces. Nuestra ecuación es de segundo orden. Y vi prima es igual a la sumatoria. Todo eso, vamos a copiarlo. Ahora derivamos con respecto a X. Nos quedaría N más R menos uno por X a la N más R menos dos. Entonces ya tenemos la forma de las soluciones y vamos a sustituirlas en la ecuación diferencial de nuestro primer ejemplo. Recordemos que el objetivo acá es determinar los coeficientes de nuestra serie de potencia. Pero antes de esto hay que determinar los valores de R también. Entonces hay que llegar a la relación de recurrencia. Hasta la relación de recurrencia y allí pues el mecanismo es similar a como hicimos con los puntos ordinarios. Vamos a sustituir las soluciones, ir factorizando y al final encontrar una relación en términos de N y en este caso de R también. Entonces llegamos a esa relación. Sustituyamos las de Y y sus derivadas en la ecuación diferencial. Bueno, vamos a hacer este producto acá y este producto de aquí. Este. Entonces nos quedaría. 4X sustituyendo, ¿de acuerdo? 4X menos X a la 2. Multiplicado por la segunda derivada que es todo esto de acá. Listo. Más. Más. 2 menos X por la primer derivada que es todo esto de acá. Bien. Más. Más. La función Y que es este de acá. Este es la derivada, este de aquí. Ok. Ya no tengo espacio aquí, vamos a mover a la derecha. Igual a 0. Igual a 0. Bueno, entonces aquí nos queda el trabajo de multiplicar. Vamos a mover esto acá y vamos a multiplicar. Listo, veamos. Multipliquemos 4X por todo esto de aquí. Entonces, copiamos el 4 y nos quedaría X a la 1 menos 2. Diría, veamos entonces, voy a copiar la segunda derivada. Esto de aquí lo vamos a copiar. El 4 entraría como coeficiente. Y el 4. Entonces aquí nos quedaría X a la N más R menos 1. Porque aquí tengo un X a la 1. 1 menos 2 es menos 1. Listo. Ahora voy con el menos X a la 2. Sería menos. Vamos a copiar esto. Menos. Copiamos esta expresión. Y nos quedaría X a la 2 menos 2. Nos quedaría X a la N más R. Nada más. Porque 2 menos 2 se nos anula y se nos hace 0. Ahora este 2, voy con esta parte. Este 2 lo voy a multiplicar por toda esta serie. Por toda la segunda derivada. Otra vez. No, aquí me equivoqué. Voy a corregirlo ahorita. ¿Qué pasó aquí? 2 menos X por la primera derivada. Y yo copié la segunda derivada. Sí, voy a corregir acá. Este factor normal. Copiar todo esto. Y aquí sería entonces a la menos 1. Lo copié mal. A la N más R menos 1. Sí, es este de aquí. Es este de acá. Ya está. Hoy sí está bien. Entonces, voy a borrar acá. Y voy a copiar esto de aquí. Listo. Ahí tenía el N más R. Entonces, sería N más R menos 1. Pero como dijimos que lo multiplicábamos por 2. No, ¿cuál estamos acá? Ya me perdí 4. Perfecto. Bueno, creo que ahora sí veamos. 4X por todo esto nos dio esta expresión de acá. Listo. Menos X a la 2 por todo esto nos da esta expresión de acá. Que sería 2 menos 2. X a la N más R más 0. Listo. Ahora voy 2 por esta expresión de aquí que fue la que corregimos. Entonces, nos quedaría. Más. 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 Toda esta expresión de acá. Listo. Esto de aquí. Es la de la primera derivada. Solo que vamos a meter el 2 ahí como 4 y 7. Ahí está. Entonces, bien, ahora menos, voy a pasar al siguiente renglón. No tengo espacio aquí. Menos X por todo esto de acá. Entonces, nos quedaría otra vez la primera derivada. Solo que menos X a la N más R. Veamos. N más R menos 1. N más R. Este lleva a la 1 aquí. A la 1. Y menos 1 nos queda X a la N más R. Se anula el 1 acá. Listo. Más R. Y el último sería este de acá. Ahí está. Vamos a ponerlo. Igual a 0. Bueno, entonces, nos quedaron 5 términos. Recordemos ahora. Bueno, ocupamos. Igualar los índices. Pero miren que X a la R. Acá, X a la R, X a la R, X a la R, X a la R puede salir como factor común. Perfecto. Como factor común. Entonces, vamos a decir que factorizamos. X a la R. ¿De acuerdo? Y también veas que X a la R no puede ser igual a 0. No sabemos el valor de R. ¿Verdad? Y X es nuestra variable independiente. Entonces, no puede ser 0. Entonces, lo podemos factorizar y eliminar. Entonces, veas que solamente copié. La misma expresión de arriba la he copiado. Todo esto lo he copiado de arriba. Solo que ahora el X a la R lo he excluido de la ecuación. Esto que, al no ser 0. Toda esta expresión quedaría igual a la C. Toda la que hemos dejado. Entonces, hoy sí. Vamos a igualar los índices para poder factorizar la variable X. Yo necesito de que sean términos semejantes todos. Entonces, voy a igualar los índices. Vamos a hacer que K sea igual a N menos 1. Vamos a llegar al índice más pequeño. A partir del índice menor. Entonces, este de acá y este de aquí van a cambiar. Los otros se van a conservar tal como están. Solo que con la letra K. Bueno, como todos empiezan en 0. Con N igual a 0. Veamos. ¿Cuánto nos quedaría el valor de K? K igual a N menos 1. Como dijimos aquí. Sí, entonces el valor de K nos quedaría igual a menos 1. Ok. Entonces, vamos a sustituir en todas las. Bueno, entonces desarrollemos. Hagamos la sustitución en las que indicamos. Sería entonces. Con N igual a 0. Empezamos en K igual a menos 1. Entonces sería. Sumatoria. Desde K igual a menos 1. Hasta infinito. De 4C de N. Sería. Bueno, N es igual. A K más 1. Porque K es igual a N menos 1. Bien, entonces quedaría. C de K más 1. De N. Que sería. K más 1. Más R. Más R menos 1. X a la K. Porque K es igual a N menos 1. Estamos sustituyendo. Este de aquí. Perfecto. Menos. Estas de acá. Van a quedar igual. Este de aquí va a quedar idéntica. Solo que en vez de N va a ser K. Sería entonces. Sumatoria. Desde K igual a 0. A infinito. De C sub K. De N. De K más R. Por K más R menos 1. Por X a la K. Ahora este de aquí también va a cambiar. Nos quedaría. Más. Sumatoria desde K igual a menos 1. Entonces hay que desarrollarlo. De esta. Ahí está infinito. De 2. C sub N. Sería C sub K. Menos 1. Más 1. Perdón. De. N más R. Sería K. Más 1. Más R. Y no me cabe aquí el X. Voy a mover la pantalla. De X a la. N menos 1. Sería de X a la K. Listo. Voy con. Aquí me falta un más. No lo copié. Desde aquí tengo el error. Veamos. Aquí me falta un más. Y aquí falta un más. Más. Perfecto. Entonces aquí falta más. Ya lo copiamos. Ahora vamos a. Esta de aquí. La vamos a copiar literalmente. Porque. Es la misma. Solo que en vez de N. Va a ser acá. D sería menos. Sumatoria desde. N igual 0. Hasta infinito. De C sub K. Bueno. K igual 0. Hasta infinito. De C sub K. Bien. De. K. Más R. Más sumatoria. El último término. Desde. K igual 0. Hasta infinito. De C sub K. X a la K. Igual a 0. Oye. Ahora vamos a. Hay que hacer algunas simplificaciones. Y obsérvese. Vamos a alejar esto un poco. Que X a la K es factor común. X a la K. Factor común. Factor común. Entonces puedo perfectamente. Factorizar. Y decir que. X a la K. Factorizamos. X a la K. Y. Sabemos también que. X a la K. Es diferente. De 0. Entonces nos quedaría. Algo más o menos así. Y vamos a ir simplificando. Las expresiones. La primera. Sería esto de aquí. Acá. Y esta nos queda. 1 más. 1 menos 1 o 0. 1 menos 1. Se anulan esos 2. Esto nos quedaría. X a la K. X a la K. X más 0. K más 0. Bien. Ahora. El segundo término. Similar. ¿Verdad? Todo esto de aquí. Vamos a copiar. Menos. Todas. Todas las cosas. Ahora vamos a. Esta de aquí también. Todas las de acá. Ahí no hay nada que simplificar. Se daría. Más. A ver si lo podemos seguir abajo. Sí. Todo esto de aquí. Sin simplificar. Solo que X a la K. Como lo hemos factorizado. Lo hemos excluido de la ecuación. Bien. Esto lo borramos. Y este lo borramos. Listo. Entonces ahora vamos a meter todo a una sola. A una sola serie. Vamos a meter todo a una sola serie. Solo que vamos a desprender los términos. K menos 1. Tanto aquí. Y aquí. Y esto es importante. Porque de aquí se nos va a surgir una ecuación. Que más adelante llamaremos. Ecuación inicial. Entonces necesitamos desprender los términos negativos. Entonces. ¿Cómo nos quedaría? Para K igual a menos 1. Con K. Igual a menos 1. Nos quedaría. Aquí es menos 1. ¿Verdad? Voy a copiar. Ah no. Está bien. Sería. No sé por qué no lo puse. Aquí es menos 1. El primer término nos queda menos 1. Porque para N igual a 0. K es igual a menos 1. Ok. Ok. Por acá igual a menos 1. En el primer término. Nos quedaría. 4. C sub 0. ¿Verdad? Menos 1 más 1 es C sub 0. Por. Bueno. Lo voy a sustituir. Sería menos 1 más 1. 1 por K más 1 menos 1. Por K. Bueno. No disculpen. Aquí estoy sustituyendo K. Nos quedaría. Menos 1 más 1. Más R. Ahí sí. Por. Menos 1 más R. Ya voy a hacer ordenar esto. Y ahora voy a sustituir. Aquí me falta un igual. Voy a sustituir. Este de aquí. En menos 1. Sería más. 2 por menos C sub 1 más 1. Por. Menos 1 más 1. Más R. Entonces este va a ser el término. Con K igual a menos 1. Para estas dos series de potencias. Miren lo que nos va a quedar. Bueno. Aquí sería más. Toda la expresión anterior. Pero no la voy a copiar ahorita. Esto lo voy a simplificar. Entonces nos quedaría. Hoy sí. 4 C sub 0. Por R. Por R menos 1. Más 2 C sub 0. Son términos semejantes estos. Por R. De acuerdo. Y todavía los puedo. Más toda la serie anterior. Pero todavía los puedo simplificar. Porque me quedaría C sub 0. Por. Multiplicado. Factorizando C sub 0. Multiplicado por 4. R. Por R menos 1. Más 2 R. Inclusive creo que puedo factorizar el 2 R. Pero lo voy a dejar aquí por menos. Más. La sumatoria. Desde K igual a 0. A infinito. De todos los términos anteriores. Desde 0. Entonces voy a copiarlos. Este. Acá voy a usar unos. Uno de estos. Más. Este más. Este de acá. Menos. Perdón. Es menos. Más. Este de aquí. Y empieza en 0. Y más. Más. Y aquí voy a continuar abajo. Más. Menos. Perdón. Menos. Este de acá. Más. C sub K. Entonces vamos a ver. Cómo significamos todo aquí. Lo voy a copiar. Menos. C sub K. Por K más R. Más C sub K. Todo esto. Igual a 0. Entonces vamos a acomodarlo así. ¿Por qué? Claro que lo podemos ver en una sola. Sí. Voy a hacer algo. Voy a mover esto para allá. Así nos quedaría grande la expresión. Entonces voy a. Mira lo que vamos a hacer. Sabemos nosotros que los coeficientes se igualan a 0. Este término de acá pues es 0. Se iguala a 0 para poder determinar una relación. En C sub 0. Pero nos quedaría entonces. C sub 0. Por 2R. Por. Voy a factorizar 2R. ¿Verdad? Me quedaría entonces 2R por 2. R menos 1. Más 1. Más 1. Igual a 0. Y. Aparte. Toda esta expresión. Igualado a 0 también. Ya no necesito las llaves. Todo esto igualado a 0. Que hay que simplificarlo. Hay que simplificarlo bastante. Allí. Entonces. Aquí podemos ver algo. Antes de continuar con la relación de recurrencia. Que es nuestra. Esta parte de aquí. Voy a determinar los valores de R. Bien. Vamos a ver. Entonces. Aquí podemos nosotros. Resolver esta ecuación. Obsérvese. Acá esto. Lo voy a acercar. Vamos a resolver esta ecuación. Nos quedaría entonces que. 2R. Recordemos que ese sub 0 también nos va a quedar arbitral. ¿Sí? Si es sub 0. No puede ser 0. ¿Sí? En este momento no va a ser 0. Entonces. Esto de acá nos quedaría. Es 2R por 2R menos 2 más 1. Igual a 0. Resolviendo esta ecuación factorizada. Que va a ser cuadrática. Nos va a quedar que R es igual a 0. Y aquí nos va a quedar que 2. Bueno. 2R igual a 0. Aquí 2R menos 1. 2R menos 1 es igual a 0. Concluimos entonces que los valores de R son 0. Y R es igual. A un medio fracción. Bueno. Entonces estos son los valores de R. Que el método de Frobenius. Nos decía que tenemos que determinar. Y ya los hemos encontrado. Ahora nos falta simplificar. Toda esta expresión grandota de aquí. En términos de K y R. Entonces vamos a simplificarla. ¿Verdad? Eso nos va a llevar un poquito de trabajo también. Veamos entonces. Nos va a quedar 4. ¿Dónde están los K sub 1? Aquí. Voy a relacionarnos. Y lo voy a factorizar. Veamos. Y aquí me falta algo. Permítame. Aquí me falta un C sub K. No lo copié. Este de aquí. Lo voy a copiar. Me falta aquí. Tengo que apretarlo ahí. No lo copié. Veamos. Menos. Me falta un C sub K. Entonces lo voy a colocar ahí. Voy a hacer todo esto para la derecha. Y aquí voy a meter C sub K. C sub K. Perfecto. Entonces. No lo copié. C sub K. Tiene que ir metido también acá. C sub K. Bueno. Hoy sí. Ya tengo todos los coeficientes. Voy a asociar los términos que son C sub K más 1. Veamos. Veamos. Sería este primero. C sub K más 1. Y este es C sub K más 1. Voy a meter con el signo. Y los menos C sub K. Quedaría este aquí. Menos C sub K. Menos C sub K y menos C sub K. Perfecto. Esto lo voy a apretar más a la derecha. Listo. Entonces vamos ahora a. Aquí hay una actualización. Nos queda 2. Para los C sub K más 1 términos. Sería 2. C sub K. K más 1. Más R. Y nos quedaría factorizado. K más R. Aquí un 2. 2. K más R. Más 1. Listo. Ahora voy a factorizar los términos C sub K. Que son 3. Entonces sería. Y K más R. No, no hay términos K más R. Entonces nos quedaría. Más C sub K. Por. K más R. Todo esto de aquí. Menos. Bueno, menos. El signo no lo he factorizado. Menos. Todo esto de aquí. Menos K más R. Más 1. Listo. Igual a 0. Entonces puedo despejar. Para. Voy a despejar para. C sub K más 1. Que lo copié mal aquí. Por eso que lo copié mal. Más 1. Entonces. No, no. Disculpen. No lo voy a copiar. No lo voy a. A despejar todavía. Porque en este punto. Esta es nuestra relación de recurrencia. Aquí lo vamos a determinar. Esta es una relación de recurrencia. De recurrencia. En relación. Que depende. X. Perdón. De K. Y por supuesto de R. Bien. Entonces aquí vamos a las. A la otra parte del ejercicio. Solo que voy a hacer algo. Que puedo factorizar el negativo. Este de acá va a ser negativo. Lo voy a factorizar. Y aquí va a ser negativo. Sí. Ese negativo me estorba. Entonces voy a factorizarlo. De la siguiente manera. Me quedaría menos acá. Aquí me quedaría más. Más. Y aquí menos 1. Perfecto. Pero pues sí está bien. Menos. Más, más. Ahora la relación de recurrencia. Depende. De K y R. Entonces yo voy a hacer una sustitución. En términos de. Los valores. R igual a 0. Y R igual a 1 medio. Entonces voy a encontrar. Dos relaciones de recurrencia. Y cada relación de recurrencia. Va a tener dos familias de soluciones. Linealmente independientes. Entonces para R igual a 0. Vamos a ver. Para R igual a 0. Me va a quedar una relación de recurrencia. Veamos entonces. Vamos a sustituir 0. En todo esto de aquí. Entonces vamos a. Copiarlo. Y vamos a sustituir el valor 0. Sería entonces. Más 0. 0. Acá. Y aquí más 0. Aquí más 0 y 0. Nos va a quedar algo más sencillo. Más 0. Más 0. Más 0. 0. Más 0. Bien. Entonces nos quedaría ya. Simplificando esto. Más 2C sub K más 1. Por K más 1. Más 1. Y aquí nos quedaría por 2K más 1. Menos C sub K. Por K. Por K menos 1. Y aquí nos quedaría más. K menos 1. Que lo vamos a factorizar. Y todo esto va a ser igual a 0. Entonces ya nos queda nuestra primera relación de recurrencia. Vamos a despejar. Para C sub K. C sub K. Esto lo voy a hacer en otra página. Bueno, entonces vamos a despejar. Dijimos para C sub K más 1. Entonces nos quedaría aquí despejando. 2C sub K más 1. Bueno, vamos a copiar todo esto. 2C sub K más 1. Igual. A todo esto de aquí. Solo que aquí voy a factorizar un K menos. Un K más 1. Menos 1, sí. Nos quedaría C sub K. Por K menos 1. K más 1. Listo. Igual a 0. Sí, porque aquí me queda K más 1. Y este menos 1. Aquí hay 1. Entonces este menos 1 se factoriza. Ahora voy. Bueno, esto igual a 0 está malo porque estoy despejando. Ahora voy a pasar a dividir todo esto de acá. Y listo, ¿verdad? Ya tengo mi relación de recurrencia. Entonces C sub K. Más 1. Es igual a C sub K. K menos 1. K más 1. Vamos a ver. K cuadrado menos 1. Ah, perfecto. Entre. K más 1. Y aquí 2K más 1. Y pues hay una suerte aquí que estos factores se cancelan. Y me queda simplificado. Hay un 2 aquí, faltan 2. Sería entonces C sub K más 1. Es igual a C sub K. K menos 1 sobre 2 por 2K más 1. Y listo. Ya tengo mi primera relación de recurrencia para R igual a 0. Bueno, ahora concluiremos para R igual a 1 medio. Para R igual a 1 medio nuestra relación de recurrencia va a ser diferente. Entonces veamos. Nos quedaría sustituyendo 1 medio. Nos quedaría 2. C sub K más 1 por K más 1 más 1 medio. Eh, aquí nos quedaría, eh, vamos a multiplicar. 2 por K es 2K. Y 2 por 1 medio sería más 1. ¿Sí? Aquí me queda 1 medio. Por 2 es 1. Más 1. Menos C sub K. Aquí me va a quedar, eh, miren que el K más R lo puedo factorizar otra vez. Aquí me va a quedar. K más R sería K más 1 medio por, eh, K más 1 medio. Ah, no, disculpe. Este 1 medio no lo puedo factorizar. No, ya se llama, acuerde que no podía hacerlo. Entonces lo voy a sustituir de un solo. No, no, no podemos factorizar K más R. ¿Cómo va a sustituir? Sería entonces K más 1 medio por K más 1 medio. K más 1 medio menos 1 más K más 1 medio menos 1. Cerramos acá. Igual así. Hay que simplificar. Sería entonces 2 por C sub K más 1 por K más 3 medios. 3 medios. Por, aquí nos quedaría 2K más 1 más 1, 2K más 2. K menos, eh, C sub K por K más 1 medio. Por 1 medio menos 1 es menos 1 medio. K menos 1 medio. Y aquí 1 medio menos 1 es K menos 1 medio. Más K menos 1 medio. Igual a 0. Entonces vamos a factorizar K menos 1 medio. Y vamos a pasar todo este término a la derecha. Entonces veamos. A la izquierda, aquí puedo simplificar también. Miren que me va a quedar 2. C sub K más 1. Eh, aquí me va a quedar K más 3 medios sería 2K más 3 entre 2. Y aquí puedo factorizar un 2. Me va a quedar 2K más 1. Entonces este se va a cancelar con este. Perfecto. Igual. Aquí el C sub K lo voy a pasar positivo. Y voy a factorizar K menos 1 medio. Si se puede, ¿no? Más 1 medio. Por K más 1 medio. Más 1. Más 1. Vamos a ver K más 1 medio más este 1 de aquí que hemos factorizado. Y esto es igual a 0. No. Ya está igual aquí. Bueno, entonces nos queda mucho más simple. Nos quedaría. Ya casi terminamos. 2. Este es C sub K más 1 de 2. K más 3 por K más 1. Igual a S sub K por K menos 1 medio por K más 3 medios. Entonces, eh, vean que va a haber una simplificación aquí. Vamos a pasar a dividir todo esto. O sea, nos quedaría entre C sub K más 1. Es igual a todo esto de aquí, pero voy a simplificar. K menos 1 medio es 2K menos 1 entre 2. Y K más 3 medios es 2K más 3 entre 2. Dividido entre 2 por 2K más 3 por K más 1. Y el 2K más 3 se simplifica entre K más 1. Entonces, acá veamos. Este se va a cancelar con este. Si nos quedará. Si no, no puedo copiar bien ese más. Sí. Más. Más. Nos quedaría. si nuestra relación de recurrencia es igual a C sub K por 2K menos 1. Y este 2 de aquí, veamos, se va a cancelar con este de acá. Me quedaría este 2 siempre abajo. Esto no se va a cancelar. Vamos a ver, fracción, este entre 1, o si se va a cancelar. Este por este. No, perdón, déjenme revisar bien. Me quedaría. Entonces acá voy a dejarlo entre 2, entre, no, se va a cancelar, no lo veo. Y con este me va a quedar entre 4, entre, este sí se va a cancelar, este con este, y va a quedarme 2 por K más 1. Listo. Entonces si multiplicamos fracción con fracción, me va a quedar este con este, este va a quedar un 8 abajo. Listo pues. Entonces, C sub K más 1 es igual a C sub K por 2K menos 1 entre 8 K más 1. Y listo. Esta sería la relación de recurrencia para para K igual a, para R igual a 1. Gracias.